Kevin y Alejandro conquistaron buenos resultados en la participación que cerraron el fin de semana en Panamá. Kevin participó en la categoría sub-23 conquistando un segundo lugar en la general individual, un segundo puesto en montaña y un tercer lugar por puntos. Se sabía que iba a estar complicada la carrera por el nivel que había, el juego que tenían los panameños, pero sin embargo el equipo confiaba en el trabajo que podíamos hacer con los demás compañeros y nos fue bien, llevamos buenos resultados, trajimos camisetas y hubo podios ahí, entonces estuvo muy bonito. Y Alejandro terminó la participación con un primer lugar en la categoría juvenil. No fue de la manera que esperábamos, desde que salimos de acá teníamos la intención de ir por ese primer lugar, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y gracias a Dios obtuvimos el primer lugar en la categoría general juvenil. En los premios de montaña quedé empatado por la misma cantidad de puntos, pero por un tema de desempate no logré traerme la camisa y en la clasificación por puntos obtuve un tercer lugar. Los hermanos Granados fueron de los más destacados en su participación en esta Vuelta a la Juventud 2022. Claro, es una emoción más que todo porque uno trabaja para eso y anda buscando foguearse y buscar el nivel, entonces es como el pago por el esfuerzo de todos los días. Es una manera de medirse, no solo en el país, sino saber que fuera del país también uno es capaz de dar buenos resultados. Estos jóvenes pedalistas aprovechan estas oportunidades y ahora se preparan para una competencia que tendrá lugar en nuestra región. Claro, en el país hay poco roce, hay pocas carreras y más que todo es sostenerse a puras concentraciones y campamentos que hace el equipo. Ahorita hay un evento acá en la zona sur que se llama el Gran Fondo y la fe es venir todo el equipo para igual tener una buena participación. Esta familia de pedalistas mostraron su talento en Panamá y van por más victorias.